Nosotros siempre decimos que es el punto, digamos, del medio de la ciudad, cambia del 2000 para un lado, del 2000 para el otro, y como siempre nosotros veníamos llevando en gestión la recuperación de este espacio, que es uno de los espacios más grandes de la ciudad también, porque tiene casi una manzana, y siempre fue nuestro caballo de batalla. Siempre íbamos a gestionar lo que el vecino nos pedía, una cancha de básquet, un gimnasio al aire libre, que realmente cuente con las veredas diagonales y perimetrales como corresponden, justamente porque la intercesión de varios barrios, San José, Parque Industrial, y tiene el tránsito, digamos, en época escolar muy transitada, y ocasionaba justamente eso, que los chicos se embarraran, tuvieran que cortar por la calle y demás. Bueno, llegó el tiempo de que se ejecuta la obra, y los vecinos hoy pueden ver lo que nosotros durante tanto tiempo les decíamos, que si iba a ser una realidad, y hoy las pueden estar disfrutando. Bueno, lo mencionado justamente, se ha hecho una vereda, todo un sendero, también se han colocado juegos de plaza saludable, y vemos también para la práctica del básquet, bastante completo. Sí, la verdad que sí, un espacio para el deporte, un espacio para compartir con familia, que también es un espacio para los chicos, recuperar los espacios públicos que son para la familia, y lo que nosotros siempre decimos, tratar de cuidar lo que tanto sacrificio lleva, porque no solamente la gestión de la vecinal hacia el ejecutivo, sino también la puesta en valor y la ejecución que tiene esto en gestión, que es la gestión del Intendente, en su momento también la oportunidad que nosotros tuvimos de recibir a Alejandrina Borgata acá, que fue una de las concejales que impulsó la recuperación de este espacio público. Nada, nosotros agradecidos con todas las partes, más que nada con el Intendente, que fue siempre la persona que nos recibió, y hoy se pueden ver las obras y los vecinos la pueden estar disfrutando. ¿Qué queda por hacer? ¿Vemos algunos montículos de tierra para nivelar el suelo? Exactamente, queda la parte de nivelación, instalar lo que es el agro de básquet, se pusieron las luces LED, digamos, en la perimetral de la plaza, quedó más iluminada, los vecinos están contentos justamente con eso, que era un preocupante por el hecho de inseguridad, y también, bueno, aprovechar la ocasión para hacer una invitación a los vecinos, el día viernes a las 18 de la tarde van a estar viniendo los funcionarios, en este caso el Secretario de Obras Públicas, el Director de Vecinales, la Concejal Alejandrina Borgata con Hugo Burgués, para comentarle lo que va a ser el primer recambio de luminarias LED que se va a realizar en calle Formosa, y posterior a esto, según como vayan saliendo las licitaciones y vayan llegando los diferentes instrumentos, se puedan ir avanzando con el barrio. Esto también hay que contemplarlo de que no solamente nuestro barrio, sino que hay cuatro barrios más que van a estar dentro de la misma obra, así que, bueno, paciencia a los vecinos y que se acerquen a poder dialogar. Esto es una cuestión que hay que aclararlo y ser muy claro con esto, es una obra como la de la plaza, que no tiene ningún costo para el vecino, es una gestión, digamos, de entre nación, provincia y municipio, llevada adelante por el Intendente y los concejales, para que el vecino no tenga que estar pagando de su bolsillo y hoy pueda ver las obras ejecutadas y las pueda disfrutar realmente como corresponde. Perfecto. David, para cerrar, ¿algún otro pedido que busque ser atendido por la comisión vecinal desde los vecinos? No, el cuidado de siempre. Saben que uno gestiona, está, va, viene, reclama lo que los vecinos llevan adelante y que se queden tranquilos y que seguimos trabajando y hoy pueden ver el sacrificio durante tanto tiempo.